Nos había pasado nuestro guionista una nota muy interesante. Él nos dice que le otorgaron el premio Nobel de Medicina a Susumo Tonegawa por sus trabajos sobre los mecanismos genéticos que ordenan la fabricación de anticuerpos, sustancias que participan en la defensa del organismo. El doctor Tonegawa ha dedicado sus investigaciones a la inmunología, ciencia que se interesa en los mecanismos de defensa del organismo contra las agresiones, por ejemplo, infecciones virales o bacterias, pero también a los desajustes como son falta de defensas congénitas o adquiridas, los fenómenos anormales de autodestrucción como son las alergias o la multiplicación anárquica de células de tipo canceroso. Los anticuerpos, nos dice la nota, son uno de los elementos estratégicos en la defensa del hombre contra el virus, las bacterias y otras partículas amenazadoras para la salud y su vida. Los anticuerpos fabricados por los glóbulos blancos lo hacen los linfocitos B, que son un tipo de células de nuestro organismo. Y efectivamente también tenemos información con respecto a este científico Tonegawa que dice aquí, que mostró en su trabajo que las células productoras de anticuerpos, los linfocitos B, a ver si lo entendemos, ¿verdad? Poseen en sus cromosomas todos los elementos necesarios para reunirse nuevamente y encontrar así la combinación ganadora, indispensable para el contraataque inmunitario. En un futuro sus trabajos contribuirán, y esto es muy importante, a mejorar las terapias inmunológicas en el campo de las vacunas, de los trasplantes de órganos o las enfermedades autoinmunes. O sea que cuando el cuerpo ataca sus propias células, son estos casos. Estas situaciones son muy extrañas y las deficiencias inmunitarias serán beneficiadas, el estudio de ellas, gracias a Tonegawa. Bueno, ahora yo les voy a decir que nació el 5 de septiembre de 1939 en Nagoya, Japón. Se fue a estudiar y a trabajar en la Universidad de San Diego en California y en 1970 dejó los Estados Unidos para trasladarse a Europa.